Lejos de quedarse como valor cultural histórico, cobra cada día más auge, hasta tal punto que artistas internacionalmente conocidos como Linda Ronsted, con sus recientes grabaciones, han decidido por primera vez recordar sus raíces. Pero desde cuándo data esta música? ¿Dónde nació? ¿Cómo se originó? ¿Cómo evolucionó? ¿Y de dónde viene su nombre? Las respuestas a todas estas preguntas, a cargo de los exponentes musicales más famosos de este lado de la frontera, las tendrán ustedes enseguida en nuestro Cara a Cara de hoy. Y no solo eso, un maravilloso recital a cargo de los mariachis, los camperos, Sol de México, el Rey y el mariachi juvenil. Los invito a que usted y yo nos enfrentemos cara a cara. Ya regresamos. La música tan tradicional y folclórica de México, interpretada por los conjuntos mariachis, tenemos que agradecer la presencia de muchos grupos famosos en este lado de la frontera, como mencioné, y quiero hacer la corrección en vez de decir el mariachi, el Rey es el mariachi, los galleros. Vamos a presentar a mi grupo de panelistas que tengo aquí a mi izquierda. Aquí tenemos al señor Esteban Hernández, quien se puede decir que es el precursor de que esta música haya tomado tanto valor aquí de este lado de la frontera. El señor también es uno de los miembros fundadores del mariachi Chapala en el 1940. Ahora el señor también es padre del panelista que está al lado suyo, quien es el señor José Hernández, quien es el director y arreglista del mariachi Sol de México. También fue una de las personas encargadas de ayudar a Linda Ronsted en la dicción y en la producción de su último disco, que es Canciones de mi Padre. Gracias por estar con nosotros. Tenemos por aquí al señor Naty Cano, quien también junto con el señor Esteban Hernández fueron miembros fundadores del mariachi Chapala, no hace muchos años, pero más o menos 1940. Y él es 50. No tan buena memoria. Ahora el señor es director del mariachi Los Camperos, quien también nos honra con su presencia esta noche. A su lado tenemos al señor Pedro Hernández, cuyo nombre artístico es Pedro Rey, y es el director del mariachi Los Galleros, que tocan en el Rey. El señor es hermano de José Hernández, hijo de Esteban Hernández, así que casi todo queda en familia. Una pregunta, ¿de dónde viene la palabra mariachi? Se dice que del francés, pero existe la controversia. Bueno, es que se dice, todas las cosas que están escritas dicen que son los franceses los que dejaron eso en México, pero yo con don Gaspar Vargas y Silvestre una vez platicamos y me decía que el mariachi hacía mucho tiempo en Jalisco, que fue donde nació. ¿En Cocula? No, todo el estado de Jalisco, todo el estado de Jalisco, en los bajos que era por allá, por Tejalitlán, y por acá donde yo nací, en la Sierra del Tigre, se tocaban nada más estilos diferentes, porque el mariachi de Silvestre fue el primero que grabó y se quedó su estilo de él, ¿no? Gaspar era el padre de Silvestre, Silvestre fue el que murió hace poco. Sí, exactamente, sí. Y entonces nada más se tocaba diferente el estilo, porque los zonas casi son los mismos, nada más el estilo de tocar diferente. ¿Y esta versión se acierta o no es mariachi, que quiere decir matrimonio en francés porque tocaban en bodas? Sí, se dice eso. Pero usted no está convencido. Yo no. Es que el mariachi nació en Jalisco hace quién sabe qué tantos años, no le sabría decir yo, pero... ¿El siglo pasado? Sí, desde luego que sí. Ahora, José Hernández, se dice que la instrumentación original era vihuela, violín, arpa en vez de guitarrón. No, no es la vihuela, fue la guitarra quinta. Ah, la guitarra quinta. Y arpa jalisense, y parece que dos violines. Ahora, el arpa vino a ser sustituido por el guitarrón, que es el bajo. Sí. ¿Y después en qué año más o menos vinieron los vientos? No estoy muy seguro qué año fue el cambio. Yo pienso que en los treintas, ¿no, papá? Sí. El guitarrón y la vihuela en 1930 salieron, porque yo me acuerdo que mi papá me llevó una vihuelita. Y me dijo, mira, aquí te vas a enseñar. Por cierto, que no aprendí ni a afinarla. Ah, no. Pero ahora, hoy en día, le agradecemos a usted que haya cobrado tanta importancia, porque, y le quiero preguntar al señor Naticano, porque acá, de este lado de la frontera, la música de Mariachi tiene más valor y tiene un lugar un poquito más privilegiado que en México. Definitivamente sí. Estamos hablando de la historia del Mariachi. Entonces, el señor Hernández y yo perteneciamos al Mariachi Chapala. La percusión no fue precisamente de ese Mariachi. Yo salí de ese Mariachi, porque ese Mariachi quedó en el nivel donde el Mariachi todo el tiempo estaba. Esperanzados a que les dieran un dólar, tocar una canción, otro dólar, otra canción, sentados, tocando, durmiendo, o sea, sí. O sea, que lo hacían por amor al arte. Exactamente. No, lo hacían porque teníamos que hacerlo, por la necesidad de trabajar. Pero no se les pagaba mucho, ¿no? No mucho. Era una explotación directa al arte mexicano. Entonces, yo salí de ahí porque no pude permitir tanta, digamos, que se ignorara tanto el talento de tanto buen músico como el señor Hernández y todo eso. Me salí de ahí y de ahí nacieron los camperos. Y se nació una nueva escuela, que es la de Pedro Rey Los Galleros, inclusive el señor Hernández. O sea, que el Mariachi Chapala vino aquí a Estados Unidos, pero vino con la mentalidad del Mariachi estando en segundo lugar. Y yo no quería eso. Yo quería que el Mariachi estuviera al nivel que está hoy. Y lo logró porque con artistas como Rocío Durcal, por ejemplo, quienes son extranjeros, que es española, y también como Linda Rousset, que aunque sí tiene sus raíces en México, ahora la han intencionalizado. Ahora, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Les molesta que sean extranjeros, personas como Rocío Durcal, por ejemplo, que hayan puesto esta música en un valor un poquito más alto? No, yo creo que es al contrario. Yo pienso que es al contrario porque es una manera de dividir la música en todo el mundo. Entonces, si una persona así como nosotros, como ahorita que se va a ofrecer, que va a cantar, mi hermano va a cantar New York, es una cosa que se está tratando. Por ejemplo, yo trabajé muchos años con el señor Cano, de Mariachi Vargas, y yo aprendí esa cosa precisamente que él dice, porque es una cosa muy bonita que nos enseñan a uno en este país a saber y a sentir lo que uno vale cuando uno respeta la cosa que tiene que respetar. O sea, ¿canciones norteamericanas cantadas con la instrumentación del mariachi como New York, New York? Su pregunta es si nos molesta el hecho de que Linda Ronstad o Rocío Durcal grabe con mariachi, al contrario. Al contrario. Nos debe dar mucha satisfacción y nos debe dar, debemos respetar el talento de José, que no se limita a la mentalidad de un mariachi secundario. Está invadiendo nuevas canciones, nuevos ritmos, para demostrar al público que tenemos talento. Ahora, dígame una cosa, también en México, por ejemplo, se utilizaba el mariachi para acompañar a solistas. Sin embargo, ya todos estos mariachis se han tocado en lugares privilegiados, por ejemplo, como los escenarios de Las Vegas. Cuando ustedes son la estrella, no necesitan acompañar a un artista, ustedes son la figura principal. Claro, eso es lo que yo estaba diciendo. Lo mismo que quiero decir yo, que yo viví eso mucho tiempo con el señor Cano, con los camperos. Que íbamos a Las Vegas, íbamos a Rino, íbamos a Leitajo, íbamos a Hawái. Una cosa muy bonita que eso me animó a mí también, con la ayuda de él mentalmente, de yo formar mi mariachi por la ayuda de mi papá. Porque yo salí con él, como él salió del Chiapala, yo salí de los campeones para ser mi mariachi los galleros. Con él, con él, lo que yo pude captar de él era que respetando lo que tengo que respetar, voy a recibir. La gente es, la gente me va a dar lo que yo respete a la gente. Y yo me refiero, refiriéndome a la música. Entonces yo salí de él, y dice mi maestro de los galleros, cuando con mi papá, en día y yo, hace 20 años, hace 21 años. Pero yo... Parece que fue ayer, ¿no? Yo quisiera, porque sé que ustedes están un poquito apurados, yo sé que se tienen que ir, vamos a comenzar. Entonces, si nos pudieras regalar New York, New York, con mariachi, ¿usted cree? Con mucho gusto. Ok, entonces, adelante. Start spreading the news, I'm leaving today, I want to be a part of it. New York, New York, New York, these vagabond shoes, are longing to stray, right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in the city that never sleeps. And find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York, if I can't make it there, I'll make it anywhere. New York, New York, New York, New York, I want to wake up in the city that never sleeps. And find I'm a number one, top of the heap. And find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. This little town blues are melting away. New York, New York, New York, New York, New York, New York. Yes, I'm gonna make a brand new start of it in old New York. If I can't make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York, New York. New York, New York, New York, New York, New York. Y ya tuvimos el primer Mariachi Sol de México que ya tocó y se tuvo que ir para un importante espectáculo que tenía en el día de hoy. Ahora tenemos el Mariachi Los Camperos. Ahora yo te quiero preguntar a ti por qué eres mujer. ¿Cómo te llamas, primero que nada? Mónica. ¿Te fue difícil entrar a este mundo que era casi todo de hombres nada más? Fue bastante difícil, sí. ¿Alguna vez te dijeron no puedes porque eres mujer? Pues no, no así. Me dieron chance y todos me ayudaron mucho. Y no. Eso porque están todos alrededor tuyo, ¿no? Ahora, es más o menos, señor Naty Cano, si puede tomar ese micrófono, es más o menos la instrumentación original esta. Es lo más cerca posible, con excepción un violín más y el guitarrón, pero es... Sí, el guitarrón y un violín más es la instrumentación original. Sería lo más cerca posible al Mariachi original. ¿Usted tenía una pregunta, Diego? Para mí son dos preguntas que yo quería hacerle al Mariachi. Una de ellas es la armoniosa sonido de la arpa. Me quisiera decir uno de los dos que administran estos conjuntos. ¿Dónde nació la arpa? Y para mí esa arpa es michoacana, de material de árboles michoacanos. Me podría decir... ¿Se puede dar cuenta desde aquí? Sí. Bueno, es que yo he andado mucho en la República Mexicana y esas arpas yo las vi mucho en Michoacán. Tienen un sonido precioso y también los vi en Veracruz. No más que yo les he platicado a mi compañero y que ya hago el conjunto que es más exquisita la arpa michoacana que la veracruzana. Sí, es cierto. En cierto estilo. Cada músico que toca su arpa se adapta a su necesidad. El arpa originalmente es europea y de ahí pasó a América. Y fue en Venezuela donde se usó más el arpa. ¿Es cierto que su arpista tiene raíces rusas? Es posible. Es cierto. Es cierto, es cierto. Ya lo confirmó, ya lo confirmó. ¿Quién más tenía una pregunta? Bueno, yo supe que la arpa vino de Austria junto con el salterio. Austria. Que el salterio es el genuino. Que la arpa es hija del salterio. Señor, entonces te confirman lo que yo dije. Austria es Europa. Bueno, sí, pero usted estaba diciendo que Rusia. No, no, no. No, no, no. Dijimos el arpista, el señor que toca el arpa. A ver, dígame. Sí. Dado que él entró al conjunto, ¿cómo uno se entrena para empezar en un conjunto como este? ¿Como niño, de adulto? ¿A usted le interesaría? No, no, yo no. Pero digo, ¿como niño? ¿Cómo se entrena? ¿Hay escuelas de aprendizaje? A ver, ¿quién quiere contestar, señor? A ti. La escuela es una escuela natural. Se nace, se siente, el niño... Es mi propia vida. Posiblemente la del señor Hernández también. Como niños, seguimos nuestros padres a ver dónde están tocando, qué están haciendo. Si nos gusta, nos interesamos, quedamos mirando y tratamos de aprender. No nos gusta, nos vamos a jugar las canicas o la pelota. Y me gustaría ya pasar a una canción, ¿cuál es la que van a interpretar? Se me olvidó otra vez. Se me olvidó otra vez y después regresamos con una pregunta más adelante. Música Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez que solo, que solo yo te quise. Y ya vemos por qué, ya vemos por qué estás en este grupo. No solamente porque eres mujer y tienes que invadir este grupo, sino también porque tienes un talento increíble. Te felicito. Usted tenía otra pregunta. Sí, mi pregunta es preguntándole a los mariachis en conjunto. Ustedes, veo yo que visten amarillo, negro, gris, blanco, por excelencia, las palomas de la paz, los blancos. ¿Tienen mucha preferencia en sus éxitos de acuerdo al color del traje? Yo creo que no. Yo creo, yo creo que, porque si eso fuera, pues yo me compraba puros trajes parados. Yo creo que es, como yo dije hace rato, el respeto o el cariño que tú, con lo que hagas eso. Yo, como le estaban diciendo, le preguntaron al señor Cano que, le está diciendo que los hijos de uno, por ejemplo, a mi papá, yo cuando lo veía, a mí me gustaba tocar. Yo tenía seis años de edad, yo comencé a tocar, yo leo música, escribo música también. Entonces, a mí me gustaba querer ser como él, fue como el papá de él, mi abuelito, que él fue también músico. Entonces, yo quería ser como él, a mí me quería hacer que tocara en una orquesta, yo no me gustaba, yo me gustaba tocar el mariachis. A mí me gustaba tocar el mariachis. Un segundito, que ya se me tiene que ir. Mencionó la instrumentación y yo he ido al lugar, al rey, he escuchado que ustedes tienen instrumentos diferentes, tienen algunos instrumentos en su mariachis que no vemos aquí y que no vemos en otros mariachis. Bueno, precisamente, no lo pensé, pero ahorita aprovechando, porque ahorita como oí yo, ahorita es una cosa muy, muy... Siempre que yo me junto así con... ¿Es lo que tiene Novoe? ¿He visto clarinetes? Bueno, no, tenemos un melófono, un melófono, un bugle, a veces cosas las usamos. Es un poco... Pues también cuando hacemos unos conciertos hay como los chelos, las violas, las flautas, la arpa clásica precisamente, una arpa clásica. Pero ya es preparados dos, tres meses para hacer cosas de esas. Entonces, como yo y ahorita es una cosa muy bonita, muy original. En ese pensamiento no se me ocurrió a mí, pero si me aprendo unas cosas, entonces es una buena manera de venir a hablar del mariachi, que venga una cosa similar casi con el mariachi. Y después vamos a escuchar, después de esta pausa, entonces el mariachi Los Galleros. Con esto regresamos hablando de la trayectoria histórica del conjunto de mariachi de México en su programa Cara a Cara. El lado de la frontera, en el sur de California, ya escuchamos al mariachi Los Camperos, también escuchamos al mariachi Sol de México, ahora vamos a escuchar a Los Galleros. Pero antes de eso quisiera hacerle una pregunta al señor Naticano, uno de mis panelistas que tengo por aquí, porque usted me comentaba que a raíz de la formación de la Tijuana Brass, de Herb Albert y la Tijuana Brass, que eran todos americanos, pero se hacían pasar por mexicanos al principio. ¿Quiere decir que cobró un poquito de más auge internacionalmente la música? Oh claro, definitivamente. Ellos no se hacían pasar por mexicanos, simplemente usaron el sonido del mariachi, la música de México, para hacer su impacto en su idea de desarrollar ese grupo Tijuana Brass. Pero no es cierto que usaban bigotes y que todo el mundo pensaba que eran mexicanos. Claro, claro. Entonces era parte de la idea, ¿no? Era parte de un truco de publicidad. Exacto, entonces sí. Muy efectivo. A ver, yo sé que usted tenía una pregunta señora, no puedo ir para allá, así que usted, dígame. Sí María, lo que yo le quiero preguntar ya se ha contestado en parte, ¿verdad? Porque han comentado que a base de mucho esfuerzo han logrado poner en un primer plano la música del mariachi. También el espectáculo que vimos con New York. Entonces, sin embargo, mi pregunta es, ¿nunca se sufrió ningún tipo de discriminación? Porque muchas veces algunos grupos no aceptan muy fácilmente a las personas latinas o la música latina. Claro que se ha sentido mucha discriminación. Bueno, aquí tengo mis compañeros para confirmar. Desgraciadamente en México para ofender a una persona le decían, ¿cómo eres mariachi? ¿Por qué? ¿Por qué para ofender? Porque en aquellos tiempos, por alguna razón, el mariachi estaba ignorado, entonces representaba indisciplina, no muy limpio, con la botella en la mano, llegando tarde, irresponsable. Entonces, la idea de ofender era, ¿cómo eres mariachi? Ese es el colmo de la discriminación. Sin embargo, todo eso se ha superado. Bueno, sí, tiene razón, yo inclusive, pero yo creo que es más bien por la indisciplina. Porque si yo voy a hacer una cosa que me gusta hacer, no tengo por qué ser indisciplinado, no tengo por qué ir sucio a que me vayan a dar un aplauso, me vayan a pagar un dólar o dos dólares. Entonces, tengo que ir, si hago lo que me gusta, lo hago con respeto y como debo hacerlo, tengo que ir limpio, tengo que respetar el sistema de grupo donde yo pertenezco. ¿Pero si eran indisciplinados al principio? Bueno, yo nunca me catalogo, yo fui indisciplinado. ¿Este es su mariachi, son todos disciplinados? Yo creo que sí. Bueno, ¿cómo dices? ¿Cómo dices? Casi la mayoría, de vez en cuando negamos y todo, yo principalmente. ¿Les pagan bien? ¿Dime una cosa, les pagan bien? Bastante bien. Bueno, él dice eso porque él es mi hermano también, es hijo de mi papá. Ah, pero entonces así no se vale, ese es hermano suyo, está todo en familia. Bueno, sí, pero dices que hay cosas muy bonitas, muy interesantes. Por ejemplo, antes un muchacho que entraba a un grupo, tenía que comprar trajes. Entonces, muchas veces un muchacho, por ejemplo, el mariachi mío tiene 10 trajes cada uno. Entonces, para entrar y comprar 10 trajes, pues es mucho dinero. ¿Usted se los compra? Entonces, yo los compro ahora, pero el primero originalmente que yo vi que hacía eso, es el señor Cano. Porque, por ejemplo, yo pertenecía yo a la fonda y él me entregaba mis trajes. Aquí están tus trajes, son de la fonda, no me colaba nada por usarlos. Entonces, es un... Entonces, usted tocaba en el mariachi y los camperos antes. Claro, yo soy de los que he durado más, me salía muy seguido, pero duraba más. ¿Verdad? Entonces, es una cosa, yo lo tomé y lo aprendí como una manera de parte de él de motivar a uno, de que uno vale más como él nos enseñó. Porque, oye, yo tengo mucho que agradecer al señor Cano, porque está aquí, porque siempre lo digo, y lo voy a decir siempre. Entonces, una cosa que yo lo tomé como motivación, entonces yo he tratado, después de que él estuvo a la fonda primero, yo tuve la suerte de que existe el rey. Entonces, a raíz de seguir como si yo fuera hijo de él, en otra cosa, porque me gusta ver a otros muchachos que estén, les gusta trabajar, les gusta hacer lo que les gusta. Eso es importante, que estén contentos haciendo lo que les gusta. ¿Cuál es la canción que nos van a interpretar ellos? Bueno, es un pupurrí que, el negrito que está atrás, que es de los más... ¿Él es el arreglista? Sí, él es el arreglista, yo ya casi no, casi nunca los he hecho yo bien, pero él los hace bien. ¿Cuál es su nombre? El señor es Juan Gudiño, y él también estudió junto con nosotros, ahí en la casa de mi papá, junto con nosotros, todos a raíz de mucho tiempo. Él duró mucho tiempo, en un mareche en Guadalajara, duró 20 años en el mareche, en Otacaritlán. Pero sin embargo aquí... Pero luce muy joven, 20 años no es nada, dijo Gardel, ¿no? Él dice que aquí en dos años ha sabido, ha sabido y ha sentido lo que jamás sus compañeros en Guadalajara le dieron, lo hicieron sentir como lo hacen sentir aquí, por su trabajo, porque está feliz, porque no lo molestan, porque lo respetan. Bueno, pues entonces vamos a escuchar este pupurrí. Adelante. Gracias. 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 ¡Bellísimo! Y enseguida regresamos amigos porque tenemos también otra canción del Mariachi Los Galleros y además del Mariachi Juvenil. Con esto regresamos hablando de la música del Mariachi, de la historia y lo que significa para la historia de México. Con esto regresamos en Caracas. La música del Mariachi, de la historia y el Mariachi, de la historia y la música del 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 Mariachi. Y ahora tenemos el Mariachi Los Galleros, que nos acaban de interpretar un popurri precioso. Yo quisiera que nada más para conocer un poquito de los diferentes instrumentos, por ejemplo el violín. A ver si me tocas un poquito de violín nada más para escuchar cómo suena el instrumento. ¿Cualquier cosa? Una danza húngara. Una danza húngara. Una danza húngara. Una danza húngara. Esto sí es una danza húngara, de verdad. Esa misma. Ahora, es muy difícil la afinación en este instrumento, ¿verdad? La afinación es lo más difícil en este instrumento. Sí, porque no hay trastos aquí. Claro, a diferencia de la guitarra no tiene trastos, o sea que tú tienes que saber dónde va la afinación. Sí, sí es. A ver, vamos a escuchar un poquito de trompeta, por ejemplo. Movimiento perpetuo. Ahora, dígame una cosa, lo más... lo más difícil de este instrumento es la boca. Medir el aire y aguantarle, porque ahorita si le sigo, me va a salir un gallo. No hace falta en realidad micrófono, porque este instrumento yo creo que puede opacar a todos los demás. Yo creo sí, pero ahí el regulador de arriba es el que se encarga. Un poquito de guitarrón, a ver. Un poquito de guitarrón, a ver. Un poquito de guitarrón, a ver. Ahora, ¿este instrumento no se utiliza en otra música, por ejemplo, nada más en conjunto de mariachi? Sí, yo pienso... Para usarlo, no, en serio. ¿Aquella es la viguela? A ver. Ahora, ¿tienes cinco cuerdas, nada más? Tienes cinco cuerdas, sí. Ajá, dígame. ¿Quería decir algo? A ver. Una aclaración, sí se ha usado. Harry Vilefonte lo usó en su música de Calypso. Oh, ¿en serio? Mírate bien. Yo ando muy mal en esa música, por eso no sabía yo. Ahora, un poquito de viguela, a ver. A ver. La viguela tiene cinco. Sí, sí. Y la guitarra, la guitarra tiene seis cuerdas, ¿no? Sí, la guitarra tiene una octava. O sea, la cuerda de arriba y de abajo son octavas de las dos. Esa es la otra. Y la viguela, ¿no? Ah. ¿Le hace falta una cuerda más a la viguela, dice él? Sí. A ver, déjame escuchar un poquito de guitarra. Quienes más con la boca, ¿eh? No piques. Con la boca. Es manía de él. ¡Wow! Sí, es manía de él. A ver, usted... Usted tenía una pregunta, Déjame. Sí, yo quería preguntarles a ellos, ¿con qué público se sienten más identificados cuando ellos están tocando o cantando. ¿Con qué público se siente más identificado? A ver, ¿ustedes qué pueden pensar a ver? Tiene que acercarse un poquito al micrófono. Uno se identifica con cualquier público que lo escuche a uno y que le ponga un poquito de atención. Cuando le ponen a uno atención, aunque uno cante feo, uno siente esa cosa tan bonita. Aunque sean japoneses o aunque sean alemanes. Aunque no entiendan, nomás que sientan. Tiene de acá la música. A ver, dígame. Una pregunta. Yo he oído en México el mariachi sinfónico. ¿Qué quiere decir el mariachi sinfónico? ¿Es la alta escuela o es el conjunto de muchos mariachis? Es una palabra que se usa únicamente como un modismo de publicidad. Sinfónica es sinfónica, mariachi es un mariachi. Porque yo veo, yo creo que para mí, dado en parte de Europa las sinfónicas para música clásica. Exactamente. Bueno, entonces quiere decir que el mariachi no está excepto de música clásica. También debe tocar la música clásica. ¿Podemos invadir ese segmento de música? Entonces, automáticamente sí es sinfónico. No, lo siento mucho, ¿no? No se puede considerar sinfónico. Únicamente usamos, por la misma razón que explicamos que Tijuana Brass usó nuestra música para hacer su impacto. Bueno, pero el Tijuana es desamericano, el Brass es más americano. Pero estoy diciendo en cuestión de europeo. El europeo es por excelencia la música clásica. Y el mariachi yo he visto en varias partes. No necesariamente hay compositores. El folclore, sí, exactamente. No quiero entrar en detalle porque Europa tiene muchas culturas, muchas culturas y no es la sinfónica, no es únicamente la orquesta de cámara. Sinfónica lo que quiere decir es la instrumentación de la orquesta sinfónica. Es lo que quiere decir. Pero ustedes tocarían Beethoven, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo he oído tocar una tan hermosa estos mariachis. En Mexicali yo he escuchado una, no menos en el mariachi. ¿Y usted cree que Beethoven no se molestaría de que le transcribiera la música? No, no se molesta, nomás se tapa los oídos, es todo. Pero acuérdese que Beethoven era sordo. Vamos a tomar una pausa y enseguida regresamos hablando de la trayectoria y el valor histórico de la música de mariachi. Con esto regresamos en Cara a Cara. Aunque es una música muy tradicional y tiene muchos años, siglos, ya tenemos representantes exponentes del mariachi juvenil, que son todos ellos muy jóvenes. Su director tiene 21 años, quien es Daniel Herrera. Daniel, quiero presentarte, quiero que vengas a este micrófono. ¿Qué fue lo que te hizo a los 18 años formar un grupo de mariachi? Es que cuando empecé yo a tocar la trompeta en la high school, ahí empecé el mariachi con el señor Joaquín Soto, de la Roosevelt High School. No sé si lo conozcan o hayan oído de él. Entonces ya era tiempo ya para graduarme, pues yo también quería seguir tocando. Pero ya para los mariachis ya que sabían tocar, no tenía nada de repertorio, no sabía nada, necesitaba uno ya tener algo, ¿verdad? Y como ya apenas acababa de empezar la trompeta, ya bien mayor, ya estaba mayor yo a las 17 empecé la trompeta. Y desde... ¿Pero qué te hizo hacer un grupo de mariachis? Esta música es muy tradicional y tú eres muy joven. Casi la mayoría fueron a la Roosevelt, la mayoría, todavía están yendo unos. Y entre Sergio y yo, el del guitarrón, nos formamos, éramos nomás él de la viguela, yo de la trompeta, y andamos buscando así miembros. Y nomás porque me gusta la música. Y luego mi papá es mariachi también, él estuvo tocando con el mariachi Cortés, los hermanos Cortés en Mexicali. Y sabemos que Selena es tu novia porque han estado como en dos programas, ¿verdad? A mamá no le gusta mi novio, ¿no? Tenemos preguntas, a ver, dime. Mi pregunta es, de zonas tan bonitas como el son de la negra y otros zonas, ¿dónde se originaron? O ¿a qué vienen esos zonas? Porque la verdad son muy preciosos y dicen unas cosas tan bonitas que, pues llegan, ¿no? Entonces, y también se ocuparon hasta para folclóricos, danzas folclóricos. Entonces, ¿dónde se originaron esas canciones? Mire, no soy historiador, pero me parece que el origen es el estado de Jalisco. Los zonas representan el gusto del pueblo, su alegría, sus bailes, sus danzas, y los hicieron compacto en una canción, un son jalisciense. El origen es de Jalisco. El origen es de Jalisco. A ver, dígame. Yo me crié en el estado de Jalisco y para el sur, en un rancho que no compone varillas, dice, se llama Teutlán. Yo ahí sé que hace 50 años que yo estuve ahí y unos señores ya de edad me platicaron que allá habían nacido esos zonas, como son las olas de la laguna, que unos van para Zayula y otros para Zapotlán. Teuxlán. Y ese rancho de Teutlán, de Anónimos, ahí nacieron esos zonas, el Camino Real de Colima. Lo digo porque está escrito en una revista que se llama Jalisco y sus municipios, donde escribió un doctor que se llama Francisco Sánchez Flores, que es de Pihuamo, Jalisco. A ver, dígame. Mi otra pregunta es, ¿el traje legítimo del mariachi es el que está abierto por los lados enseñando el calzón? ¿Es el original mariachi o es el charro que traen ellos? No, señor. Ni uno ni otro. El traje original del mariachi es camisa blanca, calzón blanco, guaraches, sombrero. ¿Es el mismo traje de charro? No, esta es una versión, o sea, una continuación del traje español, de los hacendados en México. A ver, dígame. No, a ver, ella tiene una pregunta. Yo nada más quiero saber para dónde va el mariachi ahora, ahora que ha sido tan respetado por todos. ¿Cree que ha logrado tener el éxito máximo que pueda tener? El futuro del mariachi, ¿cuál es? El futuro todavía no termina. Ojalá que tengamos talentos como Daniel, como José Hernández, que con sus ganas de mejorar su vida, su cultura, sigan la labor que desarrolló Gaspar Vargas, Silvestre Vargas, Rubén Fuentes, y tantos que han colaborado con el mariachi. El mariachi Vargas de Tegalitlán. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes, al señor Esteban Hernández, quiero darle las gracias al mariachi, los camperos, los galleros, Sol de México, y ahora mariachi juvenil, a usted, Naty Cano, a usted también, Pedro Rey, y también José Hernández, que ya se tuvo que ir para tocar. A todos ustedes, muchas gracias, y los dejamos a ustedes, amigos, con una canción del mariachi juvenil. Gracias a ustedes, a la próxima.